Hablando el otro día de libros desechos con el sudor, mira. Mira cómo lo llevo. Claro, tú pones el lápiz aquí dentro, ¿no? Claro, en el torneo no se pueden medidores, no se puede nada y tenemos que ir con el libro de campo. Claro, este papel, con el calor que está haciendo, uno suda mucho, lo lleva en el culo y se acaba mojando. Minutos algo para allá para recogerlo, ¿vale? Para no tener que estar en doble fila hay mucho tiempo. Nada, nosotros en cinco estamos abajo. Vale, perfecto. Venga, hasta la próxima. Hola a todos y bienvenidos al tercer vlog del campeonato de España de federaciones autonómicas 2023. Y eso, tercer día, segundo día de competición. El primero fue la jornada de entrenamiento y hoy nos jugamos. Aragón se juega llegar a la fase de match play. El torneo tiene dos fases, una que es individual a golpes, con eso se hace una clasificación y con eso se elaboran dos cuadros de match, del primer flight y del segundo flight. Claro, hay 17 comunidades, no puedes hacer un cuadro con 17, dos cuadros con 17. La comunidad que queda última se va a su casa y no juega al match play. Entonces, desde ya que sabíamos los equipos, nuestro objetivo ha sido meternos en el match play. Y eso lo vamos a hacer hoy. Tenemos ya en juego tres jugadores por la mañana y nosotros que somos los jugadores por la tarde. Yo soy el último partido. A mí me podría ocurrir tener el pad decisivo que nos meta el match play. Espero que no pase y que ya el equipo haga todo el trabajo antes, pero por si acaso, tengo que metalizarme. Ya estamos en el campo. Acaba de pasar Nico, que va dando buena vuelta. Aquí llega Mario, que va al par del campo. Así que bien, a priori los de por la mañana están jugando bien, se están agarrando. También les queda la parte complicada del campo. Pero bueno, siempre hay que hacerlo bien en todas las partes y la parte fácil es muy fácil guiarse también. Buscando la sombra, ya lo veis, hace un calor y mucha humedad. Días pegajosos, días duros y las sombras se agradecen un montón. Pero bueno, ahora veremos pasar a Mario y a Gabriel. ¡Buena Mario! Lo que has dicho, eh. ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Perfecto, eh! Seguimos a la cafetería a beber algo, a apuntarnos las posiciones de banderas en el libro de campo y ya pues calentar y seguir. Rumbo al campo de prácticas, salgo a jugar en una hora, dos de la tarde, último partido que sale por el hoyo uno y eso, a luchar y a calentar, sin cansarnos mucho. Hay que coger sensaciones y vale. ¡Suscríbete! 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 Bueno, hola a todos. Han pasado muchas horas desde que he terminado de jugar, bueno, en concreto son las 12 y 20 de la noche del 26 de julio. Este vídeo sale en 6 horas y media. ¿Qué os iba a decir? Mi vuelta de hoy, 81 golpes, 9 más del campo. Estoy muy contento, muy satisfecho. Los dos días de torneo mi vuelta ha contado para la suma del equipo, cosa que personalmente me gusta. Y eso, como también he luchado, como he peleado, he empezado Verdi par-par. Me he hecho par al hoyo en el que ayer me hice un 7, un par-3, bueno, he hecho el par. Y eso, luego ya se me ha ido fuera de límites, la vuelta se ha complicado un poco más, pero vamos, he disfrutado un montón. El campo me ha gustado más hoy. Cada día que pasa me gusta más el campo, cosa que yo creo que es buena y natural. Que bien dos cosas. La primera es que han jugado tan bien los jugadores del grupo de mañana, del grupo de por la mañana, que salíamos sin ningún tipo de presión sobre nuestro duelo particular con Navarra. Pero esa presión, cuando yo he salido a jugar, ha sido tan baja que ha empezado Verdi par-par y nos hemos pasado de la posición 16 a la posición creo que 14, que es increíble. Luego, conforme han pasado los hoyos, el equipo ha ido sumando, las otras comunidades no, y hemos bajado a la 16. Pero con muchísima ventaja sobre Navarra. Entonces, no sé, en ese sentido, pues, una presión mucho menor, y ya el objetivo era hacer el menor número de golpes posible, y ha venido Nico cuando no hacía falta. Hacía calor, el día era duro, tenía apoyas en los pies, y ha venido Nico, después de hacerse una más del campo, a hacerme de Cádiz. Desde el hoyo 9 hasta el hoyo 18 lo llevo a de Cádiz. Y no sabéis qué maravilla. Nico, ¿qué paro quieres que tengo que pagar? Pues un 4, y luego me dice, no, un 5. Y luego cojo el 5, que es el que él quería, y pam, alto de bandera. Y los pads. Yo en los líneas es que no he hecho nada, solo tenía que calcular la fuerza. Nico, ¿dónde lo ves? Aquí. Genial. Ahí lo tiraba, ahí iba, y entraba lo. Sí, sí. Y eso, en la primera vuelta me he hecho 6 más, y en la segunda me he hecho 3 más. No sé, no estoy muy contento. Y luego el equipo, el equipo ha funcionado muy bien. El equipo, el turno de mañana, Mario para ir un par del campo, se ha hecho 6 verdis hoy. 6 verdis en una vuelta. Nico lo acabo de decir, una más del campo, tremendo. Gabriel, que ayer jugó regular. Hoy se ha hecho más 6 del campo, brutal. Y claro, después de esto ya sale el grupo de tarde completamente relajado. Vueltas no tan buenas, creo que Mario ha acabado más 8 y yo he acabado más 9, que son las vueltas que han sumado. Pero en general, muy contento. Y luego es que he disfrutado, la verdad. He jugado con un Navarro, que yo creo que los dos hemos sentido un poco que no hubiera tensión por el partido mayor en nuestra partida. Y el futuro, que viene ahora. Fase de match play. ¿Esto qué ocurre? Estamos en el segundo flight, que somos la comunidad de la 9 a la 10. Sí, somos 8 y 8. De la 9 a la 16. Primer partido contra Galicia. Son los mejores del segundo flight. Si ganamos, ya vamos por el cuadro de ganadores. Si perdemos, ponemos por abajo. Ganar mañana sería espectacular. Creo que es garantizarse, empatar el mejor resultado histórico de Aragorn en esta competición. Imaginaros, ¿eh? Me corrige Carlos. Hubo un año que se quedó segundo de segunda división, en el interautonómico sub-25. Esta competición ya no existe. Pero bueno, entonces tendríamos que ganar mañana, ganar el siguiente match y perder el último. Pero bueno, en cualquier caso, sería un resultado realmente bueno. ¿Qué ocurre? Que jugamos contra los gallegos, que son muy buenos. Tienen jugadores muy buenos. Pero es match play y cualquier cosa puede pasar. Y esperemos que ocurra. Esperamos dar la sorpresa. Este blog ha quedado distinto, pero porque el día se ha dado distinto. Así que nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Hasta luego. A por los gallegos. A por los gallegos. Quiero ganar a los gallegos. Hay un partido de parejas, Forsoms, que jugamos Gabriel y yo. Al final, los hándicaps más altos del equipo, nos vamos a jugar los Forsoms. A los mejores jugadores los necesitamos en individuales. Decisión del capital y que yo creo que todo el equipo comparte. Luego tenemos que tomar la decisión de quién sale de pares y de impares. Todavía no lo sabemos. A lo mejor hacemos una encuesta en Instagram o algo así vamos a hacer. O a Caro Cruz, si es que no es igual. Vamos a ganar igual. Vale. Hasta luego. Chao.